Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Carlos González ya fue avisado por Tigres que se va a Toluca. No concretarse lo de Lac de Jong y Edinson Kovani, los Diablos Rojos del Toluca llegaron a un acuerdo con el equipo de los Tigres para que Carlos González sea su nuevo centro delantero. El interés de los Escarlatas tiene ya varias semanas. En el primer intento ya habían llegado a un acuerdo con los universitarios, pero no lo hicieron con el jugador, por lo que buscaron otras opciones de delanteros del extranjero. Ahora, un segundo nuevo intento de los de Nacho Ambriz parece que será la definitiva al mejorar la oferta salarial con el jugador, por lo que solo restan horas para que se haga oficial el fichaje por alrededor de 3.5 millones de dólares en lo que sería venta definitiva y contrato de tres años. Con los felinos, el futbolista paraguayo no pudo brillar como lo hizo con Pumas. En 58 partidos solo marcó 11 goles y 6 asistencias. Los de Miguel Herrera se encuentran en su último día de pretemporada en playa, en donde se le vio al piojo charlando de manera tendida con Charlie, especulándose que se trató de una despedida por parte del entrenador. Por otra parte, a la directiva felina le urgía la transferencia para liberar en el plantel una plaza de jugador no formado en México y poder negociar al atacante Jordi Caicedo del CSKA Sofía de Bulgaria, operación que se espera concretarse en los próximos días. No obstante, y como ha sido costumbre de la actual directiva con los casos de Carlos Salcedo y Jefferson Soteldo, el club felino tiene la posibilidad de negociar un intercambio con Toluca para solucionarle un problema en defensa sin gastar esa plaza de jugador formado en el extranjero. Para bajarle el precio a Carlos González, Toluca tiene la posibilidad de ofrecer en intercambio a Aretha Ortega, defensor central que fue lo más rescatable de los Diablos el torneo pasado, que quedó relegado a la banca con el fichaje de Andrés Mosquera y que debutó en primera división de la mano de Miguel Herrera. Para finalizar recordemos quiénes serán los últimos fichajes del Toluca para la apertura 2022. Dos de ellos están más que asegurados y son Brian Angulo y Marcel Ruiz, quienes llegarán a cambio de Alexis Canelo y Kevin Castañeda, pues ya no entraban en planes de Ambrís. Con estos tres refuerzos confirmados, serán ocho refuerzos en total de los Diablos para la siguiente temporada y serán el equipo con más altas del fútbol mexicano. Estos son los ocho refuerzos de Toluca. Tiago Volpi, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, In Meneses, Sebastián Saucedo, Brian Angulo, Marcel Ruiz y Carlos González.